Hola, hola, hola. Esto es Gramática con Sergio y hoy vamos a ver cómo integrar Learning Apps en Genially. Antes de empezar con el tutorial vamos a ver un ejemplo de lo que podemos hacer. Esto es una tarea de Learning Apps muy sencilla. Tenemos que unir las palabras con imágenes. Hacer yoga, pasear, montar en bicicleta y leer. Os digo que Learning Apps es una herramienta gratuita que os voy a dejar un enlace en la descripción del vídeo y que podéis utilizar libremente. Si queréis aprender a hacer todo este material vamos a hacer un curso en el que vamos a explicar, por ejemplo, cómo hacer esto. Pero bueno, si veis este vídeo también lo vais a aprender. Así que nada, ya está hecho, lo voy a corregir y consigo una interacción. Esta interacción me permite enlazarla con la siguiente actividad o sea, o con lo que sea. Entonces la idea es que Genially se conecta con esta aplicación, con Learning Apps, a través de un plugin o una extensión del colectivo francés de Escape, de Escape. No sé, supongo que conocéis, que ahora vamos a ver. Y eso es lo que vamos a ver en este vídeo. Entonces si yo ahora doy aquí al enlace me permite, bueno, va a donde yo vaya, ¿no? Entonces yo lo llevo a mi página web, sí, a DidactiLang. De paso os aprovecho para enseñaros el curso de gramática para ProfesDL que tenemos aquí en marcha. Venga, nada, eso para otro día. Vuelvo entonces, la idea es eso, ¿no? Vamos a ver cómo hacer esto, ¿sí? Entonces para hacer esto primero tenemos que irnos a Learning Apps, ¿sí? Como yo he dicho, Learning Apps es una herramienta muy sencilla, gratuita, es fácil de utilizar. Si habéis utilizado alguna herramienta de este tipo, pues vais a ver que es realmente fácil. Tiene una serie de... Tiene una serie de... Ok, bueno. La idea es que vamos a crear una aplicación nueva, ¿sí? Entonces vamos a hacer una nueva, esta clasificación en grupos, ¿vale? Y la haremos, ¿vale? Desde el principio de cero. Nada. Tenemos que ir primero a Generic. Y... Vamos a ver... Vamos a añadir una actividad nueva a este que yo tengo aquí hecho, ¿ok? Entonces para añadir una actividad nueva yo tengo que ir a esta página web, a la página web de Escape y buscar este... este... esta extensión y reutilizarla, ¿sí? La reutilizo y automáticamente se va a meter en mi panel. Yo ya la tengo, pero bueno, se va a repetir. Ya la tengo ahí, ¿sí? Ok, una vez que tengo esto, yo esto lo cierro. En realidad no me interesa. Yo vuelvo a mi... a mi aquí, a mi editor. Esto lo puedo cerrar. Y ahora aquí voy a añadir una página en esta página. Bueno, voy a añadir una página nueva. Añadir página. Me voy a mis creaciones. Y aquí está el... Lavar, ¿sí? Que acabo de descargar. Y voy a utilizar solamente la página de creación. Ok. Si... si... si veis, yo aquí ya he hecho... O sea, esto que habéis visto antes, pues está hecho ya, ¿sí? Entonces, esto es la actividad que habéis visto en el ejercicio anterior, ¿vale? Aquí, cuando yo creo, automáticamente la actividad se llama... O sea, hay un nombre que se llama aquí variables, ¿eh? Entonces, aquí... También se llama variable. Debo cambiar este nombre de entrada. Porque está repetida. Si solo tuviera una actividad, no necesitaría cambiarlo. Pero como tengo más de una, pues... Voy a cambiarlo. Voy a ponerle, por ejemplo, juego. Bueno, bueno, voy a ponerle marcador esa. O marcador. Y ahora copio. Ok. Todo se llama marcador. Vale. Yo para hacer este... Esta actividad necesito tres... Tres páginas. Esta va a ser la última. La... Donde va el juego. Y la primera página. ¿Sí? Entonces, pues... Tengo aquí una página en blanco. Vamos a repetir. Ahora tengo cuántas páginas. Aquí me sobró una. Tres páginas necesito. Ok. Esto... Lo copio. Estos tres elementos que digo que van... En la tercera página. Una, dos y tres. Les pongo estos tres aquí. Aquí hay dos opciones. Si utilizo este... Verde más... Como verde más... No sé. Este primero de arriba. Va a ser... Solamente va a funcionar durante una sesión. O sea, cuando yo termine, pues... Desaparece. No la... No se queda... No se guarda el progreso. Y aquí multisesión es como que se va a quedar agrupado. O sea, que se va a quedar guardado para siguientes sesiones. Yo como voy a utilizar... Este lo voy a eliminar. Voy a quedar con este solamente. Automáticamente aquí se genera un código que se corresponde con este de aquí. Sí, sí. Entonces tengo que... Este código es el que se va a conectar con nuestra... Con nuestra actividad en Learning Apps. Entonces... Para poder copiarlo, tengo que verlo. Control-C. Y ahora lo tengo copiado. Editar. Claro, esta página... Tiene que estar. No puede desaparecer. O sea, yo no puedo eliminarla. Por ejemplo, aquí está. Lo que pasa es que yo lo que hago es... Saltarla. O sea, el tipo de navegación que voy a tener en la página no va a ser... Navegación normal. Va a ser navegación microsite. Entonces... Por... Esta página tiene que estar... Pero el alumno la va a saltar. Porque va a ir de aquí... Aquí. Y por aquí no va a pasar. Es la idea. Pues venga. Tengo que copiar... Como he copiado este texto para poder copiarlo... Lo he visualizado. Ahora me voy a ir a Learning Apps. ¿Sí? Y muy rápido voy a crear una tarea súper rápida. ¿Sí? Clasifica... Los marcadores... Temporales... Descripción. Térito... Térito... Perfecto... Otro. Térito... Indefinido. Marcadores... Abiertos... O cerrados. La idea... A ver... Esto lo estoy haciendo en plan rápido... Pero bueno... Para que veáis como... Que esto es muy fácil de utilizar. El programa es muy fácil. Entonces yo ahora puedo utilizar aquí... Ponerle... Lo que tengo son dos grupos. ¿Sí? Y voy a... A utilizar... De fondo una imagen. Aquí. Añado una imagen. Voy a buscar... Una caja. Que tengo yo por aquí. Caja 1. Abrir. Ya tengo esta caja. Esto es realmente muy fácil de utilizar. Ahora aquí empiezo a añadir elementos... Que van a ir a esa caja. No al grupo 1. Pues a ver... Marcadores cerrados. Ayer. Añadir otro elemento. Texto. El 7 de junio. Añadir otro elemento. Texto. El... Més pasado. Ok. Ahora imagen 2. Voy a meter una caja... Caja 2. Que es una caja abierta. Para los marcadores... Perdón. Me muevo en el micrófono hoy. Para los marcadores temporales... De pretérito perfecto. Y ahora pues a ver... Hoy... Esta semana... Y... A ver... No sé... Siempre, ¿no? Ok. ¿Recordáis que yo tenía... Que yo tenía copiado el... El... El texto de la... Este texto que lo copié antes de aquí, ¿no? ¿Recordáis, eh? Este texto de aquí. Para copiarlo... Tuve que visualizarlo... Copiarlo, ¿sí? Control-C... Y ahora me vengo aquí... No, aquí no. Sí. Aquí en el comentario... En lo que sería el feedback... Detrás del comentario... Pues se pega este texto, ¿sí? Vamos a poner, por ejemplo... Bravo. Eres un crack. Y detrás... Y detrás... Esto. Esto no se ve. Pero esto es lo que conecta, digamos... Una cosa con la otra, ¿ok? Finalizar revisión y mostrar vista previa... A ver... Y por el término perfecto y indefinido... Porque los abiertos he cerrado. Así siempre, pues... Abierto. Hoy... Pues abierto. Ayer... Cerrado. Esta semana... Abierto. El mes pasado... Cerrado. Y el 7 de junio... Cerrado. Comprobar. Eres un crack. Ok. Ya lo tengo. Está bien. Lo guardo. Lo tengo guardado. Y ahora necesito... Pues claro que necesito... Este texto. De incrustar. Selecciono. Control-C. Supongo que ya lo he copiado... Pero yo lo vuelvo a pegar de pesado. Ok. ¿Y ahora qué hago? Me vengo a la... A nuestra página. Editar. Y ahora me voy... Aquí. A la página... Central. Y aquí... Es donde voy yo a pegar esto. Este... Voy a... Donde voy a incrustar el... El... La aplicación. El Learning App. ¿Cómo hago eso? Me voy a página. Me voy a insertar. Estoy en la página que estoy. En esta página. Me voy a insertar. Y ahora aquí inserto. Insertar. Y aquí está. Esto está mal. Así. Ahora sí. Vale. Vamos a ponerlo un poco más pequeño. Vale. Vale. Entonces... Este va a ser el... El Learning App que he creado ahora mismo. ¿Ok? Vale. Seguimos. Siguiente. Páginas. Tengo que irme aquí. Esta es la página central que hemos dicho. A ver. Necesito esto. Esto. Y esto. Control. C. Control. V. Este... Este se va a... Se va a mantener... Este... Este elemento se va a quedar aquí. Y se va a conectar con... Con algo que va a estar mientras que hacen el ejercicio. O sea. Un elemento que va a aparecer. Y tiene que estar. Yo he probado a que no esté. O sea. No poner esto. Dejar solo el verde. Y no me funcionaba. Entonces, bueno. Pues... Entonces yo lo que he hecho ha sido recurrir como al semáforo. Al semáforo en ámbar. Que habéis visto antes. ¿Sí? Entonces... Pues eso es lo que voy a hacer yo. Voy a traer este... Este semáforo que tenía yo aquí. Lo voy a desagrupar. Y ahora voy a traerme esto que es el grupo. Aquí. ¿A dónde? Aquí, perdón. Aquí. A ver, pero... Vuelvo. Esto. Está agrupado. Lo copio. Y ahora me voy a la página. Aquí. Y lo pego. Eso es. A ver, voy a poner aquí. Esto lo bueno que tiene es que ya... A lo revés. Lo pego de nuevo. Yo tengo dos. Y... Este es el ámbar. Y este... A ver. Claro, esto... Esto es simplemente un semáforo que eran los tres colores. Y yo he puesto un círculo arriba para encender o apagar una luz. ¿Ok? Y ahora esto lo agrupo. Todo lo agrupo. Y esto lo agrupo con esto. Vale. Más o menos así. Ahí. Y esto tiene que estar también. ¿Vale? Entonces, me falta solo la primera página. Esta de aquí. Que es esta de aquí. Pues esto... Tiene que estar. Aquí. ¿Sí? O sí. O sea, los alumnos tienen que pasar por esta página para que esto empiece a funcionar. Si no pasan por aquí, esto no anda. ¿Ok? Entonces, bueno. Si yo esto ahora lo visualizo, aquí no hay nada. Entonces, es un churrete. No sé. Vamos a poner una imagen por lo menos, ¿no? No sé. Antes tenía... La página que tenía antes estaba aquí. Esta que tengo aquí. Aquí está, chica. Sí. Aquí ponemos el texto. Esto lo eliminamos. Aquí. Marcadores temporales. Aquí vamos a meter un elemento... Un elemento interactivo. Perdón, que me voy de nuevo. Ahí. Esto no sé por qué me pasa que me salen. Ahí está. Esta página la vamos a conectar con... Con la página siguiente. Guardar. Ok. Y esto que tiene que estar, pero se ve. Entonces, yo lo hago transparente y así ya no se ve. Ok. ¿Qué os digo? Yo también he probado en páginas a hacer esta página invisible. Si hago esta página invisible, así, no funciona. ¿Ok? Entonces, tengo que saltarla. ¿Ok? Entonces, tiene que ser... La navegación tiene que ser tipo microsite. Que esto, sabéis que se pone aquí, ¿no? Navegación microsite. Macrosite. Ok. Pues esa es la cosa. Vamos a verlo, ¿sí? Venido de aquí. Entraría aquí. Pretorito perfecto. Pim, pam. Siempre. Abierto. Ayer. Cerrado. Hoy. Abierto. El mes pasado. Cerrado. 7 de junio. Cerrado. Esta semana. Abierto. ¿Correcto? Eres un crack. Se enciende la luz verde. Claro. Y esta luz verde. Lo bueno es que esta luz verde, pues claro, yo esto lo puedo conectar con lo que yo quiera. ¿Ok? Que esa es la idea. ¿Vale? Que, 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 como he hecho antes, ¿no? Pues esta luz verde que tenía aquí, cuando conseguí el ejercicio, la interacción que tenía era la página web. Ahora vamos a cambiar la interacción. A ver. Eliminar esta interacción. Y vamos a poner la interacción. Ir a página. Aquí. Ok. Guardar. Entonces. Si yo vengo aquí. Empiezo con esta. Une las palabras con... Ok. Bicicleta. Leer. Hacer yoga. Y pasear. Correcto. ¿Qué pasó? Ah, es que claro, es que el problema es que yo he modificado la... Ay, qué imbécil soy. Ok. Vamos a ver. ¿Qué ha pasado? Ha pasado. Mira, así veis qué pasa normalmente. Si yo dejo esto desconectado... Esto es un típico error. Si yo dejo esto desconectado... O sea, desconectado significa que no está todo enlazado, ¿bien? Pues por eso no ha funcionado. A ver. Ahora ya está bien. Ok. Si yo dejo alguno de los elementos... ¿Este elemento está conectado? Sí. Estos elementos tienen que estar conectados con una imagen. No pueden estar sueltos. Si se quedan sueltos, se produce lo que habéis visto. Un error. Entonces, bueno, pues ahora se supone que ahora no debe producirse el error. Vamos a ver si se ha corregido. Venga. Estos son los problemas del directo. Una de las palabras con... Empezamos de nuevo, ¿eh? Me ha dicho montar en bicicleta. Hacer yoga. Leer. Y pasear. Ahora. Ok. Yeah. Ahora sí. Ahora ha saltado, ¿veis? Ahora no ha dado el error era ese. De nuevo, pues. Siguiente actividad. Esta semana. Hoy. Ayer. El 17 de junio. Siempre. Y el mes pasado. Listo. Eres un crack. Ok. Y aquí, pues aquí. Ah, es que no le puse interacción, ¿no? Bueno, pues aquí la interacción, claro. Es que no se la puse porque como estaba puesta la otra, pues. ¿Cómo se la pongo? Pues simplemente. Como todo esto está agrupado, pues aquí, pues aquí lo que quiera, ventana, etiqueta, enlace, o ir a página, o lo que sea. Pues aquí, pues un enlace, no, pues yo que sé. Eh... 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 Enlace con sergio, arroba, gmail, punto com. En la descripción del vídeo vas a encontrar toda la información relacionada con los plugins y con los enlaces y todo esto. Pues nada, hasta la próxima en Gramática con Sergio. ¡Suscríbete al canal!